Música Ella me corte esa con una sonrisa Mucho no tengo la culpa De haber nacido bonita Me corto la pistola para amenazarla Pero no tengo la barra, me arrepiento el arma Con ella esos ocho tiros Se los sepultó en el alma De amor la prendieron, pero a prioridad Los dos se la vieron, también la llorita Que la libertad le dieron Nomás porque era bonita Cuando se vino, ella se ha quedado Grabando suspiros, cuando se ha casado Para darle gusto a la vida Con su destino en la vida Saludos de parte de Juan Cercera Y para toda la Mendoza Oiga, y la vendamos esto Para todos los hombres blagaos Que les gustan los corridos Se llama Gabino Arruina Ahí le va que Juan dice ¡Amanú! 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 Con sus calladores me daba gusto a cualquiera Usa de bigote, el cuarto aborado, su paño al cuello en un lado Calzones de banda, chamata de cuero, callando un capo en el sombrero Los campesinos usaban patates y a veces a raíz andaban Pero me gustaban para la verdad, mariachis no me gustaban Con sus calladores me llamaron, gritaban, me ibas a tatar Porque el chino que mi hijo se llamó, era hijo de buena mamá El rollo en los muñachos para su rostro mal enganchado Sonera mirada, con aire grabada, al mundo de las montañas Camino de verdad, pejantes, con hijos, bordo de tierra Por eso en los muertos o con su gracia, se la tenía sentenciada Recuerdo de noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Que si otro descarga, se la tenía sentenciada La río barrera murió como eres, los hombres que son tragaron Por eso en los muertos o con su gracia, se la tenía sentenciada Nos vemos así como están pidiendo las canciones y hoy estamos con placer Nos pidieron la basurita y se la vamos a echar a toda mi gente de plenitud La gitanilla, le hacemos la gitanilla y luego le echamos la canción que dice también Amor de la vida negra, ¿sale? Vamos con la gitanilla, compadre, primero y esto dice así Ahí le va, al fin de momento Cuando ella me dijo que no me quería No me pongo el rostro de puerto de mi dolor No me pongo el rostro de puerto 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 ¡Venme a buscar! 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 Te veo la moneda chrome y BUENGA La great measurement Me rice Y me ponye y le candada Tome más tranquila y llena de alegría Me puse a esperarla queriéndola más Pasaron los días, los meses a los años De que la esperanza me volvió a vivir Cuando yo te salte a todo el cambiador A mí no me importa si ves a dónde Vuelvo a otra tienda a tomar necesidad Podrán echar un grito y me gustó cantar Y la de las gracias a la comida Que por su garantía me enseñó a olvidar El amor de la vida alegre ¡Todo el mundo a bailar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amor, yo te decía cuando eras mía 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 Y siempre en todo lo que da el revuelvo Y esta rolita va para todos aquellos que les gusta esta canción Y lleva un contenido y un mensaje muy perro Se llama el ayudante, esto dice así, ahí debajo palito Arriba mi gente palito, salen Bien, abrazó Me puse mil campesinos y de ese niño me seguí a sentar En la tristeza y en la pobreza, tú vengo a cambiar No importa el tiempo estante, y me olvidate, que no me acabo No importa el tiempo estante, y me olvidate, que no me acabo No importa el tiempo estante, y me olvidate, que no me acabo No importa el tiempo estante, y me olvidate, que no me acabo No importa el tiempo estante, y me olvidate, que no me acabo No importa el tiempo estante, y me olvidate, que no me acabo No importa el tiempo estante, y me olvidate, que no me acabo ¡Gracias por ver el video! 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 El pobre se humilde a la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se mete a la magia, porque el bote no lo quiso ser Ahora tiene dinero de zona, con costales que pagan a mí Todo se dice en el señor, con la coña que brilla en su brazo Ahora todo lo ve diferente, se acabaron todos sus desprecios No más por que traigarlos de mano, ya lo ven con el principio de mi hueso Porque sigue el gobierno caballo, pero no hay ganas de bajar A los ángeles va para abajo, y regresa como ni mirar El recibe ordenes hacia arriba, y a las cumbias como ni lograr A los ángeles ya se abrazó, y por eso no hay ganas El pobre se fue, se atractivo, por Tijuana el cuerpo a la cara Por los ángeles sin sabracito, y también por hacer ganas Con la magia se gana dinero, pero se necesita honor Porque aquí no hay ningún mar expuesto, no se permite ningún error Siempre que anda arribando el secreto, con la ley de su nombre patrón ¡Vamos a dedicarle una canción para todos mi gente! ¡A viejos! ¡A viejos! Oye, ahorita después de esta canción vamos a comenzar con el vals y toda mi gente que está por allá para que dejen venir y esperemos que toda mi gente en esta noche se sienta cómoda y sienta justo con la música de Bando de la Gloria Le vamos a dedicar esta rola, se llama El Desquite para todos ustedes, ¿ok? Vamos a cantarla, arriba mi gente, plenitud, con mucho cariño Se llama El Desquite ¡Sale! ¡Algo de allá! ¡Algo de allá! ¡Algo de allá! ¡Algo de allá! ¡L felices! Más la cabeza, vas a sufrir, no te llego Tu mujer se caminó, vas a seguir, a tu rato Te quedé lamentando, no proceder Ya no te falo, quieras arrepentir a retocer No solo importa que sufras, ni si no hay dos de beber Me gusta quedar mi casa, pa' ver la lembre de arder No solo importa que sufras, ni si no hay dos de beber No solo importa que sufras, ni si no hay dos de beber No solo importa que sufras, ni si no hay dos de beber No solo importa que sufras, ni si no hay dos de beber No solo importa que sufras, ni si no hay dos de beber Me gusta quedar mi casa, pa' ver la lembre de arder No solo importa que sufras, ni si no hay dos de beber No solo importa que sufras, ni si no hay dos de beber Ok, hoy nos vamos a ver la edición ¿Damos con el fans? Un rato de mas Para ustedes, les tocamos otra vez La neta, la quiere otra vez Espera viste un grito a los oyentes 1045 Para usted nuevamente Es Van de la Gloria Es Van de la Gloria Y es para ser Desde ahorita y por el mundo Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí con mis cuates Desde el suavecito, desde los agujantes Desde el suavecito, desde los agujantes Desde ahorita y hasta aquí con mis cuates Sí, qué bonito Matilde, levanta acá, vamos al sur Gracias Oye, mientras nos preparan un poquito Les vamos a dedicar esta canción A mi gente que está pidiendo corridos Con todo el gusto del mundo Nos vamos a convencer, ¿sale? ¿Ya estás listo, Diego? Usted dígame, Diego Después de esta canción se llama El corrido de Mazatlán La palabra y de Vaya Échale bonito, dice Seamos corriendo, vamos a hacer, compadre Por acá nos quedamos rechazados, gente ¡Sévenga la gloria, dice! ¡Sévenga la gloria, dice! ¡Hola! En la montaña, en la montaña y aquí en los palos te escucha mi canción, hay que unirme en los pasos del seminario, hay que invitarme para que se deselarán, hay que asumirme por ese siete millonario, aquí la vida se pasa sin llorar, no se muere con más y de aquí muy lejos y sin el valor de la misma hermana, que tiene todos ustedes a tuyo, que el amor mudo crece de más atrás. Hay tantas mujeres que tienen propogés, las cosas no pueden tomar, porque la mamá que tiene los tres, no tiene nada más, y los hombres, pues qué pobre decirles, pues amigos y nobles de verdad, y si tú quieres, son típicas arañas, que en el resto no te llegas a más. Hay que bonito, el pasado es el horario, 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 aquí en la vida, se pasa señora, yo soy buenero y vacía mi mujer todos, y sin embargo, ya tengo que ganar, quien viene todos ustedes a su orgullo, el orgullo es el de más atrás. ¡Chulada de canción! ¿Ya vieron? ¡A gusto! ¿Cuál quieren las muchachas? ¿Quieren pelear cumbia, zapatea o una rancherita? ¿Qué dicen muchachas? ¡Mande! ¡Ya está! ¡Mande! ¿Ya sigue el vals? ¿Ya sigue el vals? ¿Ya está listo Edgar? ¿Dónde anda Edgar y el novio? ¿Dónde está? ¿Ya están listos después de esta canción? ¿Ya? ¡Andre pues! ¡Vamos a dar inicio con el vals! ¡Toda la gente que está en casita!